Ya vine amigos, miren, miren mi cartilla, se me fregó, hoy no me detiene, pero ahí como la ven va cargadita y pesadita, este día sí que me sacó el jugo, bye super esto. Este es mi super, vengo a comprar, vine a comprar, ahora nos vamos de regreso para la casita, ay ahí está un negrito pero me mira feíto, ahí que mejor me muevo, mejor me voy por acá. Me voy a meter en los parqueos, ya, en los parqueos, para salir ahí a acabar, me voy a ir en el mismo camino que me vine, así que manos a la obra. Mira, me tengo que salir de los parqueos porque ahí está un security y no me va a decir, go away. Ahí que, voy a tener que salir, ay que rico, que fresco, traigo un calor como no se le imagina, un hambre, otra vez hambre, ya había comido, pero llevo otra vez hambre, y una sed, qué nombre, me da mucha sed, vamos a ir a tomar agüita, a relajarme un poquito porque me dan los pies, los huecositos, las manos, jalando este animalito, así que, por allá vamos a estar haciendo pausa, cambiándonos de brazo. Así que, amigos, aquí es mi super. Así que, disculpen que no lo enfoco bien por allá, donde puedan ustedes. Miren, ese es el de Brick. Antes les digo que venden cosas de muebles. Aquí me vengo a berruquear cuando estoy aburrida. Me gusta venirme a ver, me gusta venirme a probar los silloncitos, sabrosos, pero bien caros. Nombre, mil dólares. Nombre, que les vaya bien. Mucho dinero. Pero, no, prefiero no mis sillones, así, regulichas, chippers, pero no, no, new ones. No me gustan los nuevos. Vean. Así que aquí vengo. Voy a ir otra vez a cruzar la calle. Ay, este animal pesa. Pesan las cosas. Suerte, me iba a ocurrir traer arroz, pero suerte que no traje porque, este, son bien pesados. Allá por la casa los voy a comprar más después. Pero, sí, iba a traer, pero dije yo mejor no porque está muy pesado. Vengo que ya no aguanto. Vengo que ya no aguanto mis brazos. Y ahora si hubiera traído la ropa, tengo más cargada. Y quiero enseñarles de nuevo. Vamos para allá. Así que, aquí vamos. Vamos a esperar. Vamos de regreso para allá. Y ahí hay estores más, mira. De aquel lado hay estores. Hay más estores, pero... ¿Cómo está cerrado todo? No puedo ir. Miren, allá se ven las montañas. Miren, miren. Uuuh, allá lejos de ver. Las montañas. Donde viven los ositos. Para allá. Así que... Está bonito. Allá está súper esto, ¿eh? Ahí está mi súper. Donde vengo. Así que, como ven, amigos. ¿Cómo no me voy a cansar si vengo bien cargada y caminando todavía? Miren ese señor. Se pasa antes del muñequito. Yo no me paso. No, hombre. Van a mandar a volar. El señor va a sentarse. A buscar donde sentarse. A pedir. Dinero, comida. Hoy, este día, se lo debo. Porque yo no tengo. Verán. El poquito que teníamos. Tenemos. Eso estamos gastando. Porque esta situación está caro todo. Quise comprarme unos pescaditos. No, hombre. Treinta dólares. No, hombre. Va a comprar un pescado de treinta dólares. Ni que fuera... Ni que fuera... ¿Cómo te dijera? Millonaria. Miren. Allá vamos de nuevo. Para allá. Vamos de nuevo. Como les digo, yo no puedo enfocar a la gente ni a los niños. Porque si los enfoco, van a decir que los estoy grabando y ahí sí. Adiós. Adiós. Juanita, van a decir. La mandaron a volar. Como un pajarito. Ay. Vengo con la lengua de afuera ya. Cansada. Ay, ay, ay. Y lo peor. De que solo con una mano lo traigo a la carreta y la otra los traigo a ustedes. Pero ahí vamos a hacer el esfuerzo. Y aquí en la otra mano traigo el teléfono. Y traigo este... Una bolsa. Donde viene mi pan. Porque no me quepo en la carreta. Está full la carreta. Así que... Ahí está. Ahí está. Miren ese loco. Peleando. A ver qué les digo a la gente. Otra vez dije esa palabra. Ay, Dios mío. Pero es que la gente cuando pelea no me gusta. Porque qué explicación le da a una persona que te va a gritar desde el carro. Desde el carro. Ok. Vamos. Ay, gracias a la abuelita que me puchó ahí. No me vayas a mandar a volar. A mi... A mi mal carro. Porque... Te demando. Aquí voy grabando. No... No creáis que no... Tener mi identification. Ay. Así que... Ahí le voy. No, hombre. Sí. Si aquí me sacan... Esto súper me sacan al juguito. Imagínense. Camino todo esto. Todavía tengo que ir a hacer limpieza. Mi comidita. Ay, pero primero me voy a dar una mi sentadita porque... Vengo bien cansada. Cansada, cansada. Espero que esté grabando esta cosa. Vean. Vienen allí. Esté grabando y me escuchan. Porque... Porque... A veces hablo suave. Pues en la mañana... Me levanté temprano... Y me puse a grabar. Pero el teléfono ese que le dije que iba a agarrar para... Solo grabar... Ya me ha frisado. No se me ve el YouTube. No se me ve nada. Ay. Así que... Ganas de... Mandarlo a volar, ¿me dan? Pero... Mejor no me las quito. Miren este. No se puede ir en la orilla de la calle. No se me escapan a llevar a uno. No dicen ni excuse me. Permiso, nada. No hablan. Ay, no. Yo me voy a sentar. Ahí hay una mi cientico. Me voy a sentar un ratito porque... Vengo que ya no aguanto mi bracito. Ay. Dios mío. Llevo una viejita delante de mí caminando. No la puedo enfocar. Miren mis zapatos. Un poco de tenis. Ay, yo me voy a sentar un ratito que no aguanto. Ay. Pobrecita mi carreta. Pobrecito mi brazo. Pobrecita yo. Miren allá. Adiós. A la gente le dio que lleven los coyotillos. Ay, mi bracito. Están vendiendo ese terrenito. Son terrenos grandes aquí. Sí. Y yo me voy a sentar. Y yo me voy a sentar un ratito. Y yo me voy a sentar un ratito. Gracias.